Música Soy Diego Coronel, tengo 26 años, soy marinero militar, trabajo en la prefectura de Truvil y en esta ocasión voy a cantar que es una de las cosas que más me gusta, fuera de lo que es mi profesión. Yo soy de Melo, viví 18 años ya hasta que me vine a entrar a la Marina en el 2013 acá en Montevideo y dando servicio en la prefectura de Truvil. Música ¡Oh, pero qué sorpresa! ¿Qué haces vestido así? De prefectura. ¿Es tu uniforme de tu trabajo? ¡Ay, qué lindo! ¿Y lo puedo usar? Sí, claro. A ver. ¿Qué tal? ¿Hacemos cambios? ¿Tú conducís Got Talent y yo voy a tu lugar? Bueno. Así que el escenario es todo tuyo y disfrútalo. Gracias. ¡Apa, apa! Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego, ¿qué edad tenés? 26. Bien. ¿Y qué venís a hacer aquí? Vengo a cantar. Ajá. ¿Y por qué viniste a Got Talent? ¿Cuál es tu sueño? Vienen, sí, por experiencia y para disfrutar del momento frente a ustedes, frente a la tele. Sí. O sea que nosotros vemos siempre por la televisión el Got Talent de tal país y se dio la oportunidad en Uruguay y va a aprovecharla. Excelente. Bien. Diego, está frente al micrófono. El público está expectante y nosotros también. Gracias. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡A la mierda! Daria, me encanta. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un placer! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me lo saco más en mi vida Les cuento lo que me movilizó De Diego Cuando en un momento abrió los brazos Hizo así Hácelo de nuevo, por favor Y cantá esa parte ¡Incero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos todos arriba! ¡Vamos todos al escenario! ¡Abracate! ¡Bienvenido! ¡It's time to run! ¡Vamos Diego! ¡Y más que merecido! ¡Este botón dorado principal para Diego! La verdad, increíble lo que hiciste Bueno, tu familia hoy no pudo acompañarte Porque vive muy lejos Pero nosotros y todo el público de Got Talent Hoy también es parte de tu familia Queremos agradecerte que nos hayas elegido Para cantar Y estudiar, sos un capo total La música tiene eso, ¿no? La música y la ópera Te moviliza Aunque no entiendas de qué se trata mucho No hay que ser Un especialista en ópera Para emocionarse Y esto es un ejemplo Yo me imagino a todo el país emocionado con nosotros Y esto es por vos Y debo confesar que cuando lo vimos Yo los miré a los chicos como ¿Qué onda el marinerito? Nunca imaginé lo que había detrás Nos Y grisó la piel A mí Me pareció Un número Un show Perfecto Perfecto ¡Suscríbete al canal!